El problema de mi compañero Raúl, mi opinión es el siguiente, el trabajo que hacemos a la empresa no le gusta y a la vez hemos sacado mayoría absoluta en el distrito. Esto que pasa que al ponernos otros denuncias, etcétera, etcétera, y él estar metido en todo, en la mesa negociadora, convenios, etcétera, y poner denuncias, a la empresa le ha costado también mucho dinero muchas de las denuncias que hemos puesto, entonces a la empresa si tienes una mosca cojonera detrás, la empresa que te hace te va a intentar quitar del medio, entonces la empresa se inventa cosas que no son, y que ya intentaremos demostrar que no es así. Somos una empresa subcontratada por el ayuntamiento desde el 2013, que entró la empresa Valoriza, Servicios Medio Ambientales, y desde que entró, pues aquí estamos. Me dedicamos a la recogida de limpieza diaria, barrendero, lo que son la limpieza diaria de las calles, y con los camiones a recoger todo lo que va dejando la gente, muebles, cartones, bolsas de basura, etcétera, etcétera. La pregunta por ser de CGT es muy relativa. Yo desde que he sido delegado sindical, desde que entré con CESPA, la anterior concesionaria, siempre han ido a por nosotros, siempre no les gustamos, somos personas no gratas para las empresas, no sabemos por qué, porque lo único que queremos es defender a los trabajadores, pero somos molestos. La actividad que hacemos nosotros en el distrito es acción-reacción. En el momento en que la empresa incumple algo, nosotros entendemos que la empresa lo está haciendo mal, lo que hacemos nosotros es denunciarlo automáticamente o ponerlo de inmediato en inspección de trabajo. En el momento en que vimos que los vehículos, sabes, que van mal las ruedas, que van mal la calefacción, que van mal el aire acondicionado, o que haya ciertos trabajadores, sabes, que les vulneran sus derechos a la hora de pedir sus días de maternidad o de, sabes, cualquier tipo de cosa anébola que vemos que la empresa lo incumple, ahí estamos nosotros. Los vehículos se encuentran con 17 años, ya están viejos, los neumáticos están hechos polvo, las direcciones, los asientos, no tienen aire acondicionado la gran mayoría de los vehículos que cuando viene verano pasamos mucho calor dentro de esos vehículos. Cuando viene el invierno también hay veces que las calefacciones no funcionan y tenemos que denunciarlo o paralizar el vehículo y claro, todo eso a las empresas es molesto. La empresa hace a los delegados en principio, sabes, que somos los que estamos más encima de ellos, por decir así, en el momento, sabes, que pueden, pues inventan que estamos perdiendo el tiempo o que no, en mi caso, por ejemplo, que no acabo la zona o, sabes, hacen como una persecución más seguida, sabes, que contra otros trabajadores. A mí, por ejemplo, en particular, me están cambiando continuamente de zona, hace no mucho estaba en una zona que todos los días me encontraba carteras, que hacía que yo las carteras las devolvía a las personas. Qué padre, como esas personas estaban mandando continuamente cartas de agradecimiento a la empresa, la empresa que ha hecho para yo no tener cosas a favor, la empresa que ha hecho me ha cambiado a una zona perdida del mundo para que la gente no mande escritos ni mande felicitaciones, ni mande nada, sabes, para que la empresa, no sé cómo decirte, si va teniendo cosas a mi favor, como que yo hago mi trabajo bien o que, sabes, devuelve una cartera y la gente lo agradece, eso a la empresa tampoco le gusta. Entonces, ¿qué ha hecho la empresa? Pues vamos a meterle a una zona que no acabe, a una zona que siempre vengan quejas del ayuntamiento para poder luego a este señor, o en este caso a mí, ponerle una sanción o ponerle quejas o cosas así. Yo, por ejemplo, cuando entré como delegado sindical, pues el acoso que sufrí de la anterior empresa, concesionaria, es estar tres meses recogiendo mierdas de perro, exclusivamente, hablando, perdón por la palabra, pero excrementos caninos, exclusivamente a recoger mierdas de perro. O sea, cuando lo que hacemos es recoger basura orgánica, los excrementos caninos los recoge una motocaca, o sea, una moto que lleva un tubo para recoger esas mierdas. Pues a mí, por ejemplo, me ponían a eso, a quitar desbroce con una azadilla, que eso está prohibido totalmente y no lo sabía cuando yo entré y cosas así, o sea, ese es el acoso de que nos ponen en los peores sitios. A los compañeros, ¿sabes?, que les corresponde, hay un listado, ¿sabes?, se llama Retén de conductores, pues la empresa lo que hace es, ¿sabes?, intenta hacer por todos los medios que todos los afiliados de CGT o delegados de CGT les intenta cambiar de turno cuando a lo mejor no lo pueden hacer, ¿sabes?, que intentan siempre buscar algo para perjudicar tanto a los afiliados de CGT como a los delegados. De 21 distritos, qué casualidad es que solo en uno se ha salido mayoría absoluta CGT, en uno, y es donde estamos teniendo todos los problemas. ¿Qué ha pasado? Pues que en ese uno yo personalmente he estado implicado en las reuniones con el ayuntamiento, en la mesa limpieza que organizó el PSOE, ¿vale?, con Ahora Madrid, yo he estado en la mesa del convenio, soy negociador del convenio, cosa que no hemos firmado el convenio, por ejemplo, CGT, junto con Comisión, en este último convenio del año pasado, y de ahí viene todo eso de que tantas pegas hemos puesto porque lo que queríamos era mejorar a los trabajadores sus convenios, pues los otros sindicatos aceptan cualquier cosa y como tenían mayoría absoluta, pues lo han firmado. A la empresa, si tienes una mosca cojonera detrás, la empresa que te hace te va a intentar quitar del medio, entonces la empresa se inventa cosas, ¿sabes?, que no son, ¿sabes?, y que ya, ¿sabes?, intentaremos demostrar que, ¿sabes?, que no es así. Los trabajadores tienen mucho miedo, los trabajadores no quieren enfrentarse, que es lo que han hecho conmigo. El despido mío ha sido cargándose al cabeza de visible de CGT Madrid Limpiezas, pues, cuidado, que cualquiera puede, si se cargan a ese señor de que supuestamente los representantes legales estamos protegidos y tal, pues los demás que tengan cuidado. Es como aviso a navegantes, ¿sabes?, aviso de a ver qué es lo que hacéis, dónde os movéis, con quién habláis. De hecho, a mucha gente, nuestros encargados, les dicen a los trabajadores que no hablen con nosotros, que hablen directamente con la empresa. Y claro, nosotros nos metemos por medio, no lo cuentan la gente, no decimos nunca los nombres porque no queremos meterles en problemas, pero claro, la empresa sabe que nos enteramos de todo. Y vienen, pues, todo el rato achuchándonos y sancionan a nuestros afiliados porque están por descuentos nómina. Descuentos nómina es que le descuentan la afiliación por nómina, ¿sabes? Y es bueno que lo tengan por ahí porque nuestro convenio marca que primero nos lo tienen que comunicar a nosotros para poderlos defender y tal. Hay unas bases legales. A día de hoy lo ha despedido a mi compañero y estamos esperando a que llegue el juicio. La empresa no ha intentado hacer nada, ni diálogo ni nada de nada. Al parecer dicen que faltamos el respeto a los encargados, ¿vale? A los capataces encargados que les faltamos el respeto. Cuando es al revés, cuando ellos son los primeros que nos faltan el respeto a nosotros, no tenemos medios para demostrarlo. Siempre dicen que es mentira, que es mentira. O sea, ya hemos tenido que llegar a veces hasta grabar conversaciones y grabar cosas para que se pueda demostrar el día de mañana. Porque si no, ¿cómo lo podemos demostrar? Si es que los compañeros no van para adelante. Lo que queremos es que la empresa salga de marcha atrás con esta decisión que ha tomado porque desde nuestro punto de vista como delegados o como toda la gran mayoría de los trabajadores no entienden por qué la empresa ha tomado esta medida.